Paletería es la fuente, aquí en la calle Guerrero contamos con cuatro sucursales para que vengan a disfrutar de un rico helado, una paleta, un agua, pueden venir con toda su familia estoy segura que les va a encantar, van a querer regresar porque aquí todo es de fruta natural Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo, primero el pueblo